¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Paris, pero de Hello Kitty. Así que vamos a ver qué tal nos va aquí jugando. Obviamente lo quiero fácil y estoy viendo que solamente está esa modalidad. Como pueden ver aquí tenemos a My Melody que cuesta 49 Robots. No me la voy a comprar. ¡Ah! Aquí tenemos un conejito y aquí está una poni escondida. Así que... ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Allá va el barrio de Hello Kitty. Y acá tenemos una mesa y todo. ¡Ay no chicos! ¡Qué bonito se ve! Acá tenemos un vasito. Y la cárcel ahora no se ve tan fea. Se ve súper muy bonita. Me gusta chicos. Así que vamos a tratar de escapar de la cárcel de Hello Kitty. Aunque no me quiera ir chicos. Aunque no me quiera ir. Pero... ¡Ah! Ok. Aquí está del hospital. ¡Vámonos chicos! Hay tipos de cuerpos. ¡Ah! Pero todas se compran. Está de la poni también. Y de jacks. Ok. ¡Vámonos chicos! Quiero saber qué tan genial está este Obby Paris de Hello Kitty. Casi no llego. Sentí que no llegaba chicos. Herobrine, un vampiro. Y creo que estoy un poco más alta ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay chicos! ¡Hello Kitty! ¡My Melody, Kuromi, Cinnamon Roll! ¡Cómo se llame! ¡Ay! ¡Se ve bonito! De esta sí que así nunca me aprendo su nombre chicos. Siempre se me olvida. Y allá está la Hello Kitty. ¡Ay! ¡Me encontró! Pero yo quería venir por acá chicos. Quería venir a su mesita. Y aquí está la Hello Kitty. ¡Ah! ¡Me atrapó! Una disculpa, pero ¿qué pasó? Ok. Por un momento creí que me había pasado a... no sé, al final. Porque se ve como al final chicos. Aquí está el conejo súper gigante. ¡Uf! Me pude subir arriba de él para poder escapar. Acá tenemos más juguetes. Y se teletransportó la Hello Kitty. ¡Ah! ¡Tiene a sus amigos atrapados! Chicos, ¿ya vieron? ¡Tiene a sus amigos atrapados! ¡Qué malvada! Y esto... ¡Ah! Es un como foquito de la Hello Kitty. Acá tenemos esto para acá para saltar. ¡Uy! Tenía miedo. Quería ver si podía no saltar y venirme para acá. ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? ¿Me estabas esperando? ¿O te quedaste atorada? Pues no lo sé. ¿Vienes? ¿O te quedaste? Se ha quedado chicos. No me estaba esperando. Por un momento me emocioné. Dije... ¡Ay! Tenía una amiga aquí. Aquí hay más personajes. ¿Es este? ¿O este? Aquí está. Perfecto. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos chicos! La verdad es que este hobby está súper genial. Y obviamente si ustedes lo quieren jugar chicos. Este hobby va a estar fijado en el primer comentario. Si no, en la descripción de este video. Para que ustedes también lo puedan jugar. Para decir link del juego. ¡Eh! ¡Ah! Ya entendí porque ya estaba... ¡Ah! ¿Sí me esperó? ¿Sí me esperó chicos? ¡Ah! Entonces no estaba ya. Entonces ¿Quién era la que estaba ya conmigo? ¿Se dejó atrapar para estar aquí conmigo? ¿O cómo? No. Ella vino ayer con su amiga. Ya mirá la pelotocina que es amiga chicos. Vamos a saltar con cuidado. Porque hay dos tablas que se rompen. Y listo. ¿Cómo quisiera ser una barriz? Es My Melody pero no quiero pagar Robux chicos. Yo no quiero pagar Robux. Ok vamos a quitar esto. Y la pelotita de fuego ya pasó. Creo que se alcanza a pasar antes de que venga la otra. Y sí chicos. Apenitas alcancé a pasar. Así que me voy a apresurar. Porque creo que ya no tarda en llegar la otra pelotita de fuego. Sí. Hasta acá para no perder. Una vez que se va yo corro. Porque quiero salir con vida de aquí. Del barriz de Hello Kitty. La verdad es que está bonito chicos. Me gustó eh. Se ve bonito. Se ve genial. ¿Y por qué la barriz esa hace trampa y se queda hasta allá? Obviamente me va a atrapar súper rápido. ¡Ah! Sí. Lo giré. ¡No! ¡Me atrapó! Es campera esta Hello Kitty chicos. Este barriz Hello Kitty es campero. Miren ahora está cerca de la puerta. ¡Ay! 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 ¡Llegué! ¡Uf! Apenita se alcancé a llegar chicos. Apenita se alcancé a llegar. Ok. Vámonos por aquí. La parte de las escaleras esta siempre se me ha hecho como muy fácil. ¿No creen? Ustedes no lo ven de esa manera. ¡Vámonos! 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 Los colores también se ven súper bonitos chicos. A ver. Al parecer vamos a una habitación blanca. Aquí están los personajes. Cafetería. Pues tengo bloqueado el acceso a la cafetería. Así que ahorita llego hasta allá con todo este súper parkour chicos. Acá tenemos cuadritos de colores. ¿Hay una Hello Kitty gigante? ¿O una Maymelo de gigante? ¿O una Kuromi gigante? No. No hay nadie en el centro. Me gustaba cuando los ponían ahí en el medio chicos a bailar o así quietos aunque sea. Me gustaba. Se miraba bonito. Vamos a saltar por aquí. Me gustaron estas cositas en color moradito chicos. El morado y el azul y el color negro chicos son mis colores favoritos. Antes solamente era el color azul. Después pasé a que me gustara solamente el color negro. Y ahora me gustan los tres colores. Ok. Este no era. Me confundí por un momento con la escalera. ¡Ay no! Aquí me atoro. ¡Eh! Arreglaron el error aquí en este obi. Ok. Vamos a quitar esto. Ponemos la escalera. Pues. Quedó más o menos decente. No quiero una bobina de gravedad chicos. Lo que no me gusta es que nos ofrecen muchos productos así. De la nada en la pantalla. Vamos a saltar por acá. Vamos a saltar por aquí. Y listo. Hemos llegado. ¿A dónde? Oh. Sí, sí, sí. Ya me acordé. Eh. Aquí no hay ningún trofeo oculto. He estado observando y no he visto ningún trofeo oculto. Ustedes creen que sí hubo y me lo pasé. Porque yo no he visto ninguno. Ni nada por el estilo. Ok. Yo siempre vengo a cerrar primero las válvulas de abajo chicos. Para no tener que bajar estando ya hasta arriba. Vamos por aquí. Acá fue donde pasé. Y esta válvula de acá también me hacía falta. Vamos por acá. Y creo que esta ya sería la penúltima. Porque la última la voy a averiguar más tarde. Ok. Vámonos chicos. La verdad es que les digo. Este obi me gustó. Se los recomiendo. Es fácil. No está tan complicado. Solamente tiene una modalidad. Pero ahora con temática de Hello Kitty. Vamos por aquí. Perfecto. Ay chicos. Que genial. Me gustó. Y aquí pego. Uy. Casito que pego yo ahí. No quepo. Pero voy a tener problemas con la puertita de acá. ¿Verdad? Sí. Voy a batallar chicos. ¿Cierto? Ok. Vamos a ver. Uy. Es que a veces hay problemas ahí. Por primera vez pasé tan fácil. No me quedé atorada al inicio. Vámonos. Vámonos. Tengo que saltar a color amarillo. Aunque si no salto no hay problema. Ay perdón chicos. Me está ahogando. Estoy viendo que si no salto no hay problema. Yo creo que para las personitas que se les dificulta saltar. Por ejemplo. Que son del teléfono. Pues. Me imagino que no. Del teléfono. No sé. Me sentí a puro. Me sentí a puro por un segundo. Vamos a venir por acá. No. Salté antes de tiempo. Sí llego. No llegué chicos. No llegué. Sí alcanzo a saltar. Ok. Lo bueno que no es como otros hobbies. Que saltas y no llegas. Ok. Ok. Aquí hay muchos personajes de Barris. La cocinera es Hello Kitty chicos. Vamos que tenemos que llegar por el Kitsuka. Eh. ¿Por qué le pusieron así? Tenía que ser Kitsuka. Tenía que ser Kitsuka o algo así. No lo sé. Ah. Porque pues es la Hello Kitty ¿no? Vámonos. 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 Dale otra. Dale otra. Va por la mitad ya. Vamos. 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 No me pegues. No me pegues. Yo sí puedo. Pero tú a mí no. Yo sí puedo. Pero tú a mí no. Me va a dar un guemazo. Ay. Perfecto. Eh. No han visto nada. La Hello Kitty chicos. Se fue a otro sitio mejor. Se fue a un lugar mejor chicos. Se fue a un lugar mejor. Vámonos. Y pum. Qué bueno que aquí también nos frena. Porque si no saliéramos volando. Me pasaba que al inicio. En los hobbies de barrio chicos. No te frenaban. Y salías volando así. Con toda la fuerza de la Kitsuka. Y no te pasaba. No te detenías. Seguías volando. Y te atorabas. O salías perdiendo de nuevo. Y tenías que volver a saltar. Y eso era un problema muy grave. Ay chicos. Lo sentí cerca. Lo sentí cerca. Sentí que pasó muy cerca de mi patita. Muy bien. Ya llegamos a la que viene siendo la salida. Ya verdad. Usa tablas de metal para cruzar. Ok. Voy a bajar. Esta de por aquí. Para allá. Y esta para acá. Lo podría hacer con dos. Pero lo voy a intentar chicos. Porque no voy a hacer que se me caiga. Listo. Y listo. Ahí está. Perfecto. Por si se me caía una. Fue que me traje la otra chicos. Porque me ha pasado que me caigo. Y se me cae mi tablita. Esta Hello Kitty se ve súper peligrosa. ¿Dónde tengo que atacar? ¿A donde sea o a los bracitos? ¿Verdad? A los bracitos. Definitivamente a los bracitos chicos. Casi le tumbaba a este brazo de por acá. Vamos. 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 Ahí está. Perfecto. Ahora me falta este bracito de por acá. Este bracito de por acá. Ay. 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 Siento que me aplasta. Siento que me aplasta. Siento que me aplasta chicos. Ay. La veo tan cerquitas. La veo tan cerquitas. Ay. Perfecto. La hemos vencido. Ahora solamente nos falta un gran recorrido para llegar al final. Ay. Pero hemos vencido a la Kitty. A la Hello Kitty chicos. Vámonos. En esta parte de acá chicos. Creo que deberían de agregar más velocidad. ¿Ustedes qué opinan? Me fuera por aquí. Pero no alcanzaría a subir hasta donde tengo que subir chicos. Vámonos. La verdad es que fue muy sencillo este obby. No se me dificultó tanto. Como creí que a lo mejor se me iba a dificultar. ¿Dificultar chicos? Ay no. Por reírme. Me caí. Ok. Vamos por acá. Perfecto. Listo. Y perfecto. Ustedes saben que mis juegos favoritos son los obby's y los taikon. Así que si saben de algún otro obby o de algún taikon super lindo chicos. Déjenme en los comentarios que yo los estaré leyendo. Lo bueno es que ya estamos cerca de llegar al final. Y quiero mi emblema de la Hello Kitty chicos. Me van a dar emblema ¿no? Sí. Yo tengo mi emblema. Así que pues chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de... Aquí para que no le llames a Hello Kitty a las 3 de la mañana. Carrera de prisión de Kuromi. ¡Qué genial! Aquí también de Cinnamon Roll. Chicos. Tenemos muchos juegos más que podemos llevarnos acá. Con una buena experiencia. Así que chicos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.